Hola Juli, muchísimas gracias por acompañarme hoy para conversar de todo lo que está pasando en Ucrania, que sabemos que a todos los niños les está generando mucha inquietud. Juli, ¿tú cuántos años tienes? Hola Vicky, yo tengo ocho años. Y Juli, ¿tú qué sabes de lo que está pasando? ¿Qué has escuchado? Que luchan como los papás o los hombres van a la guerra. Sí, exactamente, es un momento muy difícil porque la humanidad debería poder arreglar las cosas conversando, entendiendo, como buscando que todos puedan como colaborarse y no en guerra. ¿Qué entiendes tú por guerra, Juli? Entiendo que... ¿Lo que se te ocurra? ¿Qué has oído? ¿Qué crees que es una guerra? Que... las personas... como que... muchas personas mueren. A veces pasa eso, sí, porque empiezan como en unas luchas y algunos pueden morir. ¿Qué te preocupa a ti de esa situación? Pues, hace poquito, un hospital, habían niños y les había caído una bomba. Sí, en las guerras que no deberían existir, de todas maneras se busca proteger a las personas vulnerables. Hay muchas personas en el planeta en este momento buscando trabajar y entender y ver cómo poder ayudar a todas las personas en Ucrania, en especial pues a las mujeres, a las personas mayores y a los niños, porque los niños deben poder disfrutar su infancia, deben poder crecer y tener pues su entorno seguro. Entonces, hay muchas personas pensando en cómo ayudar para que esto no continúe así. ¿Qué más te preocupa de esa situación? Eh, que... me preocupa que... como que... si nosotros estuvieramos en guerra, como uno tuviera miedo y que... como... que una persona... eh... que uno sepa que uno puede ser... como no puede ser nada. Parte de lo que sucede frente a estas situaciones es que uno es empático, o sea, uno se preocupa por lo que está pasando allá, pero también uno piensa, y Dios mío, y si nos pasa a nosotros, y si nosotros llegáramos a estar en una situación así. Lo que hay que pensar es que por fortuna hoy, pues nosotros no estamos viviendo una situación de esas, y que es importante que tú estés pendiente de ti, de estar bien tú, de disfrutar tu niñez, de saber que también tu familia te cuida, y que en este momento las personas que sí están pasando esa situación buscarán cómo poder resolverlo y habrá gente buscando ayudarles. Bueno, yo quería hacer este video porque para las personas es muy importante saber que los niños sí se están enterando de toda esta situación, que hay preocupaciones, y que es importante hablarlo como lo hicimos tú y yo, primero preguntando tú qué sabes, qué entiendes, si hay algo que te preocupa, siendo honestos, hablando con las palabras que podamos entender las dos, y sobre todo haciendo énfasis que esto es una situación que nos asusta a todos, no solamente a ti como niña, sino que es preocupante, y que es importante que podamos seguir adelante y en especial los niños puedan vivir lo que les corresponde en la infancia. Es un tema que definitivamente es importante abordar y abordar con honestidad y abiertamente. Y sobre todo, pues también recordar que desde tu edad y desde que nacemos debemos buscar siempre solucionar las cosas de la mejor manera porque las guerras nunca contribuirán a la humanidad. Muchas gracias, Juli. Gracias. 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 Gracias.